A continuación, los invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la noche en cada una de las regiones del país. La región Caribe cierra la jornada con lluvias y posibles tormentas en sectores del sur de Cesar y Bolívar y el suroeste de Córdoba. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ocasionales. En la región Pacífica son previstas las lluvias con posibles tormentas eléctricas en zonas del centro y sur de Chocó, el noroeste y suroeste de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Lluvias en Antioquia, oeste de norte de Santander, este y sur de Santander, Boyacá, Cundinamarca, El Eje Cafetero, noreste de Tolima y centro y sur de Huila. No se descartan precipitaciones en sectores del sur de Bichada y suroeste de Meta. Colusiones nubosas con lluvias en áreas de Guainía, este y sur de Guaviare, Caquetá, Botumayo, Baupés y Amazonas. En Bogotá se prevé cielo entre parcial y mayormente cubierto, con posibilidad de lloviznas en algunos sectores del norte, este y suroeste del área. En esta sección los invitamos a conocer las alertas más relevantes de la noche. Alerta roja por probabilidad de crecientes en el Río Negro y sus aportantes. Se recomienda atención en Villeta, Nimaima, San Francisco, Útica, La Vega, Caparrapí, Sasaima, Tobia, Guaduas, Pacho, Villa Gómez, Quebrada Negra y Yacupí en Cundinamarca. Alerta naranja por probabilidad de incendios en Magdalena. Máxima alerta por posibilidad de deslizamientos de tierra en el Pacífico, Los Andes y Meta. Alerta naranja por viento y oleaje en el oeste del Mar Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.